Señoría, quéjeme de estar en la cárcel. Seré bueno. Su abogado insiste en que no ha hecho daño a nadie. De momento. Tranquilo. ¡Arrésteme! Me tiene que hacer un hombre honrado para que lo metan en la cárcel. ¡La cárcel no es un hotel! ¡Protesto! ¡Quiero que algo funcione de una vez! ¡Quiero que algo sea como debe ser! Hoy es tu día. Disfruta. Es una cárcel muy bonita. Ya lo verá. Sí que estás jodido, chaval. Yo sé lo que quiero. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? No estás hecho para esto. ¿No ves que te van a matar? ¡Pues sus motivos tendrán! ¿Puedes que te van a matar? ¡Puedes que te van a matar elb stripe y esconder si te van a matar!